En una primera etapa condonamos el 100% con pronto pago y en una segunda etapa que es esta hasta el 31 de diciembre del 2017 ya si usted paga, han pasado tres meses desde junio ahora en la última etapa que son los últimos tres meses solo condonamos el 70% pero que también es una muy buena tarifa de condonación Esperamos a cierre del 31 de diciembre del año 2017 haber recuperado otros 300 millones de pesos más es decir, la meta que eran mil millones de pesos ya la superamos esperamos nosotros que octubre, noviembre y diciembre nos permitan recuperar otros 300 millones de pesos más esto para decirle a los ibagreños que estamos trabajando todos los días sin descanso para que esta empresa sea mejor y que estos recursos que estamos recuperando los invirtamos nuevamente en obras de infraestructura en acueducto, en alcantarillado, en plataformas tecnológicas en mejorar la prestación del servicio y en hacer más eficiente la empresa en todos sus top simplemente deben acercarse a la empresa ibagreña de acueducto y alcantarillado, alival en la 39 o en la 15 expresar que quieren pagar sus deudas hacer un acuerdo de pago conforme a ese acuerdo de pago se le condonan los intereses en la 39 con quinta va a haber una ventanilla exclusiva para el servicio de esta cartera con el propósito de que el usuario no tenga que hacer filas adicionales nada de eso simplemente dice, quiero condonar mis intereses quiero pagar mi deuda entonces ahí hay una ventanilla especial para atenderlo esta ventanilla va a estar abierta, como les digo hasta el 31 de diciembre del año 2017 con el propósito de nosotros poder atender satisfactoriamente a los usuarios y continuar con la mejora de este recaudo con el propósito de que el usuario no tenga que hacer filas adicionales con el propósito de que el usuario no tenga que hacer filas adicionales